Estoy dándole vueltas a la partida esa Simplemente creo que tenía mejores cartas que yo Que le han salido en el orden adecuado Sobre todo No tanto mejores cartas Tampoco ha sacado nada así Muy raro pero Creo que sobre todo ha sido el orden Lo que ha condicionado Escudo divino por si acaso Bueno, esta vez no está tan mal Tener la escudera ayuda bastante Y esto me da una ligera ventaja Una ligera, ligera ventaja El deber me llama El deber me llama Podría haberme devuelto a este a la mano Para que no lo matara Pero prefiero devolverme a este Cuando pegue La carta normalmente no es muy buena Pero En esta situación A ver Si pego la sacrifico Voy a hacer esto Y me voy a esperar Y me voy a esperar Que no tenga ninguna De que me lo baja a uno De ataque Me he esperado Porque con mucho Me mataran dos Me presionado Si no, si los estrellaba Me iban a matar Todas No, mientras yo vengo Ay Uy Únete O muere o ambas lucharé a la batalla a robar cartas y con suerte cuando me pegue robaré otra, no sé que le tire directamente un rayo a ésta o agacho vale, si gasto la defragración así está bien la consagración, siempre digo lo mismo voy a bajar éste aunque me toro no de maná porque puedo ciclar éste y si lo pone con provocar me mataría éste directamente y sin embargo si se lo cicla vale vale va a cambiar aquí esto me gusta esto me gusta ahora sí las puertas están abiertas a cajarla a ver si no tiene otra igualdad yo ahora tengo el combo o sea que no está bien no está bien no está bien no está bien si no voy a utilizar otro secreto bueno da igual aún así habría muerto esto esto tiene pinta de de consagración a ver si no está bien a ver si no es que lo que hace es que si quiere que mate a éste al menos que lo intente si ataca directamente con éste se va a comer pero bueno, no va a ser eso Ahora si me quitaré a ese y luego tendré otra vez a provocar Así que Creo que es lo indicado No contaba yo con eso Así creo que no tiene mana No, no tendrá mana Las puertas están abiertas Y... Purificaremos la fuente Así si me pega se la mata Si me pega Es posible que esté muerto Es más que posible que esté muerto Es más que posible A ver qué saca El deber me llama Son ocho, mira Veamos Veamos Haga el que haga Va a ser mejor este Porque ahora se va a quedar a dos Y a no ser que se cure Que es posible que se cure Esto le va a hacer dos Bueno, se queda uno Ah no, se va a curar con este Pero a usted le va a hacer uno Así que se quedará otra vez en dos Hace uno No te cures por favor Muy bien, gracias No te cures por favor No te cures por favor El deber me llama Muy bien, gracias Dale Ya puedo Bien jugado Bien jugado Esta vez he tenido yo la ventaja inicial La La escudera argenta esa Me la ha dado Si esto fuera la anterior La anterior arena Ya la habría completado Ahora son doce A ver Que me está haciendo tarde y todo ya Vigila Tu espalda Lucharé con honor Si Me lo quedo Me lo quedo porque Si le pego una vez a este Osea Si consigo que este tenga daño Y luego echo esto Tendré ganado Tendré bastante ganado Vamos a ver si tengo esto De una en este punto Sácame el 1-1 Sácame Lo que sea 2-1 Tampoco nos importa Nooo Eso Si No Utilizar Mientras más Bueno Se va a llevar una buena hostia Vale Eso no me ha gustado Nada ¿Ves? Yo tenía buen combo ahí Oye lo que voy a hacer Va a ser esto Eso no me ha gustado Eso no me ha gustado Eso no me ha gustado Menudo combo macho ahí Ay No No El deber me llama No Mientras yo vivo A ver si logro A ver si logro Conseguir control de mesa Un poco Un poquito Aunque sea Porque En el momento Tiene Tiene ventaja Tiene más cartas que yo Bastante más Vale Otra vez que tengo Son de 5 Mis ojos Están abiertos No me hago nada Aquí Escudero Camino a la batalla Enlista señal Listo A ver si logro llenarla Llenar esto De peña Eso es Vete Vete Haciendo A ver si logro llenarla Tiene un montón de criaturas Muy buenas Pero muy buenas Ahí he tenido suerte Espero que eso Lo haya descolocado un poquito Un poquito Aunque sea La parte buena es que no lo estoy atacando Pero eso está haciendo daño La parte mala es que Tiene todo el control del mundo Y más Todo el control del mundo Y más Uy En otro mundo O algo Ahí se ha equivocado Vamos a tentarlo Listo Tengo otro ar de perder Tengo otro ar de perder Esta partida De momento La tiene muy encarrilada Muy muy encarrilada Tu magia No te salvará Demasiado Magia encarrilada Vale La parte buena Este no me lo ha matado Si me saliera ahora el arma Estaría muy bien Estaría muy muy bien ¿Ah? El deber me llama Por la justicia Bueno, así lo mataba O sea Tampoco ha sido esto Bueno, no me he quedado Si no me lo hubiera silenciado Si no me lo hubiera silenciado Tendría esa ventaja Bueno, poco a poco se está matando Poco a poco Creo que es la clave aquí Veamos si tiene un asesinar Seguramente debería haberlo matado Porque lo va a sacrificar Y me hará el eviscerar No No, no lo va a hacer Mira Dejo que he ganado Vale, esto me va a ayudar Me va a ayudar Un montón Esto me da la vida Esto me va a dar La muerte Y veremos Cómo va esto De momento no me puede pegar a este Así que como no tengo un asesinar Extraño Bien Bien jugado Esta partida yo pensaba que la perdía Bueno, llevaba una ventaja de cartas brutal todo el rato Así que yo pensaba que la iba a perder Vamos a ver cómo sigue esto Vamos a ver cómo sigue esto No me creo que haya llegado yo aquí Es mi récord Es mi récord Ya os lo digo Mi récord Hasta ahora Mi récord creo que era No sé si Siete victorias Sí, siete victorias Algo así Como no aquí tenemos un mago Un honor Porque Porque magos Porque Me dejo estar porque le puedo Siempre puedo Hacer crecer a mi A mi criaturilla Si voy sacando criaturillas Y él va sacando Va utilizándome el poder Pues eso que me ahorro Eso que me ahorro Me da miedo Un mago a estas alturas de la película Tiene que ser terrible Terrible no Los siguientes Jamás tengo miedo El deber me llama Tengo mucho miedo A ver si me lo dejará vivir Déjamelo vivir ¿Qué pasa que no? Ah Qué mal pinta esto Qué mal pinta esto Qué mal pinta esto Qué divertido Que diversión Esto es de construido Ya os lo digo yo, esto es construido ¿Qué hago yo aquí? Déjame pensar Toma un trago conmigo Hago esto porque es que tampoco puedo hacer mucho No puedo hacer demasiado Lo único que puedo esperar es que Utilice un poder Ahora me lo congelará y seguiremos todos iguales Bien Mira, algo hemos ganado Pero lo que voy a hacer es Sacar un éster A pillarlo Si me lo copia Ya sé que no es el de copia Puede ser el de armadura O el de que si el primero que le pegue Se muere También podría haber utilizado el arma Era otra opción Como también tiene lo de los hechizos Era la otra opción Que amanulara el hechizo Aún así Olvidado Es decir, aún así no se me está yendo tan mal Olvidado Madre mía, pero que clase de baraja ¿Qué clase de baraja es esta? La luz me protege Vamos a intentar Ir sacando aquí Cosas en claro Vamos a intentar sacar cosas en claro Y es que no Ni me puedo acercar, eh Es que además a la que saque algo Me lo va a convertir en pollo Me va a tirar una devastación Soy un llorica, lo sé Pero It hurts It hurts Vale, aquí va a tener que pegar Con uno de estos dos Ahí va el primer pollo de la partida Dime que Dime que no tienes pollo, por favor Bueno, aquí va a tener que sacrificar dos al menos Porque pollo parece que ser No, por de fuego Era la otra opción Esto no tiene ningún futuro Bueno, voy a intentar AHH He calabrado la hecha ahí Da igual Así Aún así En el turno 10 Voy a tirar a la piro O voy a tirar a la bola de fuego Madre mía Sí, hombre Sí Que ya lo tenemos claro Hemos entendido Bien jugado Bien jugado Pues nada No se puede hacer nada Ha tenido una mano perfecta La mano inicial la ha salido perfecta Tiene las criaturas justas y necesarias Luego la consagración que he utilizado No me ha servido de nada Así que Pues bueno Es lo que pasa Me gustaría llegar a 12 Pero Que tampoco tengo tan buena baraja Como para hacer 12 Que esté aquí Yo creo que ya es un milagro En sí mismo He tenido bastante potras Sobre todo En una partida en particular Madre mía Esto Yo ya voy a cojonar Por si no sabéis De la cuenta Yo ya voy a cojonar A ver que salida me hace Ya voy poniendo cara de impacto Ahora hay que sacar Madre mía Empezamos bien Voy a utilizar mi poder ¿Qué pasa? Buen rollito Mal rollito Creo que me va a tomar Me va a tocar hacer esto Me va a tocar hacer esto Creo yo Bueno Al menos ya le dejan buesca Ahora me matará ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Puedo hacer esto? Yo veía que ese hombre Ya me iba a estar Atormentando toda la vida Estaré hasta el día De juicio final Pegándome Y lo cierto es que no sé ¿Por qué demonios He sacado esto? En vez de sacar este Porque soy tonto Y cuando uno es tonto Pues pasa lo que pasa Fallo gordo Así Es normal que luego Me eliminen Fallo gordo Fallo Más bien importante Que parezca Aún así Si me he atacado Con este Vale Purificaremos La fuente del sol No lo voy a pegar No lo voy a pegar De momento Si ya estás a la altura De la película Tienes tantas cartas Me tiene ventaja Y me ha quitado Y me ha quitado más vida Esto pinta Encima Y es que He hecho Es fatal Mis ojos Están abiertos Adelante Por la justicia Bueno Pasaremos Ha ido bien Ha ido suerte Ahora me pondré el 8-8 Y haré jeje Jejeje Pásame la llave De tuercar Con luz Vale Hay dos muertos Escudero A fin Listo señor El deber Me llama Como calculo Que va A pegar Por favor O con este Y luego Con el poder Al menos Que me dé cartas Que me dé una Al menos Pregunto Ponte una manzana En la cabeza Ponte una manzana En la cabeza Vale Hemos tenido suerte Me tomas el pelo Vale Hemos vuelto a tener suerte Sí He jugado Esto no sé Como lo veo Me lo voy a quitar Luego Vale ¡A la batalla! ¡A la batalla! Un trago de hormigo ¡Una X para que al lugar! ¡Va la batalla! ¡Listo! ¡Ay! Cinco cartas Una Que además Me la subió Ya sabe cuál es Aún así Ahí es suerte He tenido suerte Con la consagración Bastante Bastante suerte ¿Qué hacer? Supongo que se está pensando Matar a esta Bueno Pues no Pues no Estoy muerto Totalmente Estoy totalmente muerto Bien jugado Bien jugado Me puede matar 8 más 10 Más 1 11 No lo pienses tanto Por favor Gracias Se ha hecho lo que se ha podido He cometido algunos errores A lo largo de la partida Uno Está por ver Si me habría costado La partida Que ha sido la partida anterior Pero Aún así Creo que tampoco Tampoco Lo ha condicionado tanto 10 victorias Estoy muy contento Vamos a ver A ver que nos dan 175 de oro Esta ya la tengo Es dorada Sí Qué mal Bueno Bueno así Súper bien Gran botín Genial Vamos a abrir el sobre A ver si aquí Esta ya la tengo Esta no Esta creo que también la tengo Esta creo que también la tengo Y esta Qué mala Y esta No estoy seguro de tenerla Creo que sí Creo que tengo una Vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar Vale Ya está Yo Siempre destruyo Las Estas porque me dan Más polvo Que no las otras Te dan 5 Y que tengan Que tengan Un borde No va a hacer Que pueda jugar Más cartas La verdad Sin embargo Así voy a poder Hacerme Nuevas cartas Con el polvo Que tengo Que ya tengo bastante Así que miraré Que puedo hacerme Nada Espero que os haya gustado La arena La verdad es que me ha ido genial No he esperado Que me fuera tan bien Ha sido toda una suerte He tenido rivales Bastante Asequiles No me han sacado Ni una legendaria Puede ser Creo que no Creo que ni una legendaria Cuando normalmente Me sacan dos Y cosas así Así que En fin Espero que os haya gustado Esta arena Gracias por verla Y hasta la próxima